El Rey León El Rey León vuelve luego de 29 años de estrenarse originalmente, pero como un remake. La cinta de Disney incluirá gráficos generados por computadora que buscan asemejarse a la realidad, pero ¿mantienen el espíritu del original? Las comparaciones entre la primera película del Rey León y la nueva son grandes, con planos y secuencias que parecen calcados de la cinta animada. El Rey León sigue la historia de Simba, un cachorro de león que hereda el reino de su padre, pero los planes de su ambicioso tío Scar lo llevarán a enfrentar una realidad para la que no fue criado. Y aquí, en la cartelera, hemos escuchado al pueblo y nos hemos sumergido en las redes para ver qué piensan los fanáticos sobre la nueva cinta. Y efectivamente, fue amada, pero también fue odiada. Los fans siempre están jugando y esta vez hicieron un... ¿Cómo sería si los animales del Rey León les hubieran dado un poco más de expresión? Ya que esta fue la que más, pero la que más fue mencionada en las redes sociales. ¡Gracias! 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 Vaya, interesante la propuesta de los fans. Y a ti, cinéfilo, ¿qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con esta propuesta? ¿Y cuál de estas películas te gustó más, la nueva en live action o la de 1994 en dibujos animados?